Algo, salienta, vamos a enviar mi primer amor por acá Su compa Martín Vélez y sus incógnitos de la sierra, dice Te llevaré por dentro de mi corazón Y nunca más olvidaré que fuiste mi primer amor Tú eres como la primavera, el carajo llega y la dueña la flor Por eso cuando llegas tú, eres mis amores Por eso cuando llegas tú, eres mis amores Porque tú eres el sol que alumbra mi ser, la luz que me hizo joder El aire que yo respiro Sabes una cosa amor, tiene que estar contigo Sabes una cosa amor, tiene que estar contigo Te llevaré por dentro de mi corazón Y nunca más olvidaré que fuiste mi primer amor Tú eres como la primavera, el carajo llega y la dueña la flor Por eso cuando llegas tú, eres mis amores Por eso cuando llegas tú, eres mis amores Porque tú eres el sol que alumbra mi ser, la luz que me hizo joder El aire que yo respiro Sabes una cosa amor, tiene que estar contigo Sabes una cosa amor, tiene que estar contigo Bueno, ya quedamos complaciendo, seguimos Gracias por ver el video.